Bueno, que sigan trabajando en sus clubes como lo están haciendo. A partir de ahora es simplemente observar, observar cuando lleguen los partidos grandes, que ahora llegan partidos muy interesantes de todos, de los equipos que están peleando por estar arriba, pero también de los que están intentando luchar por meterse en playoff, de los equipos que están intentando salirse de los problemas en la parte baja. O sea que ese tipo de partidos me gusta ver la personalidad de las jugadoras, el carácter que mantienen y tratar de tener el máximo de dudas posibles para la concentración de mayo, que creo que será bueno. Creo que si el entrenador de la selección española lo tiene todo muy claro a estas alturas, pues es un problema para la selección española. Entonces espero estar como ahora, tener las dudas en cuanto a estructura de equipo, cuántos pivos, cuántos bases y cuántos aleros llevar. Esa es mi principal duda, la estructura, pero creo que tenemos un número de jugadoras muy importantes que ojalá sigan haciéndome dudar hasta ese momento. Gracias.